Hace aproximadamente 15 días se intentaron forzar en esta zona varios vehículos, uno de ellos fue sustraído y encontrado la semana pasada. Pero lo que más preocupa a los vecinos es el robo de cerdos. Han sido más de un centenar en Remolinos, también en Tauste y ahora por segunda vez en Novillas. Buenas tardes, ¿qué es lo que ha sucedido y cuándo? Buenas tardes, pues mira, ayer por la noche cargamos cerdos aquí, para la empresa que tenemos cerdos, y esta noche pasada pues he venido yo como vengo todos los días. Y pues me he encontrado con que el candado de la puerta estaba, no estaba, la habían roto. Y me habían cerrado la puerta y todo, y habían entrado con un camión y se habían llevado 44 cerdos. ¿Y no es la primera vez? No, hace cinco meses también tuve otro robo, la forma de actuar fue la misma y se llevaron 20 o 20 y alguno, se llevaron también. Pero claro, para transportar tantos animales se deben movilizar camiones, ¿nadie ha visto nada? Es que por las noches por aquí no pasa nadie. Y a lo mejor si no paso yo y sé que hay aquí alguien cargando, pues si pasa, por ejemplo, uno que es del pueblo dirá, pues mira, ya está Jaime cargando. Si no paso yo, pues es muy difícil de saber. ¿Los vecinos de la zona qué es lo que dicen? Porque ya ha sucedido en varias ocasiones y en varios puntos cercanos. Bueno, pues tenemos preocupación, está claro, lo que pasa es que tampoco puedes hacer nada, denunciar, la Guardia Civil que dé vueltas y poco más podemos hacer. Muchos de estos animales, algunos tienen medicación o se les ha puesto una vacuna, lo que puede suponer a lo mejor un problema para el consumo humano. ¿Qué puede suceder? Pues bueno, sí, puede haber algún cerdo que esté pinchado con antibiótico y eso, y eso pues hay que esperar unos días, tener un periodo de supresión de 5 o 6 días, depende del medicamento que sea, y eso hay que esperar para comerlo, está claro, para consumirlo. El caso es que la trazabilidad suele ser bastante competente en estos casos, ¿a dónde pueden ir a parar estos animales? Porque Sanidad podría detectarlos. Bueno, pues a dónde pueden ir a parar nadie lo sabe, porque estos son gente que está preparada, que sabe lo que hace y a lo mejor pues probablemente cuando se los llevan los tienen vendidos ya, y pues tampoco podemos saber dónde se los llevan y eso. Será algún matadero clandestino, suponemos, pero tampoco te puedo decir más. Pues muchísimas gracias. Él ha procedido a interponer la denuncia correspondiente en la Guardia Civil de Mayen y ahora tendrá que abrirse una investigación para saber qué ha sucedido.